este telescopio o este otro mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio telescopio refractor o telescopio reflector sirven para lo mismo te gustaría aprovecharlo para hacer astrofotografía cuál te conviene más te lo cuento al detalle en este vídeo si te has dado una vuelta por las diferentes tiendas de material astronómico habrás visto telescopios de diferentes precios y de diferentes prestaciones aunque prácticamente todos ellos cumplen con una misma característica y es que no es material precisamente barato así que no es plan de errar el tiro en nuestra elección verdad y seguro también que revisando los diferentes modelos de telescopios te has encontrado algunos de este tipo y otros de este otro tipo en este vídeo vamos a dejar de lado este tercer tipo de telescopio un tipo de telescopio del que ya te doy algunas pinceladas en este otro vídeo y del que hablaremos más en profundidad en un futuro vídeo del canal pues bien esta es una de las grandes elecciones que tendremos que hacer cuando comencemos en el mundo de la astronomía y sobre todo si tenemos intención también de empezar en el mundo de la astrofotografía porque esos dos tipos de telescopios son telescopios muy diferentes funcionan de forma diferente y sirven para cosas diferentes este de aquí es un telescopio de tipo refractor y funciona únicamente con lentes la luz entra en el tubo por la parte frontal recorre todo el tubo óptico hasta el final hasta el punto de foco donde colocaremos el ocular y nuestro ojo o nuestra cámara fotográfica esta distancia recorrida por la luz desde que entra hasta que llega al punto de foco es la distancia focal del telescopio un parámetro del cual ya te ha hablado en otros vídeos anteriores y básicamente esta distancia focal está directamente relacionada entre otras cosas con el número de aumentos que nos puede proporcionar el telescopio de esto te hablo al detalle en este otro vídeo por otro lado este otro tipo de telescopio se llama reflector newton y funciona únicamente con espejos concretamente con dos espejos el funcionamiento de este telescopio es básicamente el siguiente la luz entra por su parte frontal recorre todo el tubo óptico hasta el final donde encontramos el espejo principal el espejo primario desde aquí la luz rebota hasta un segundo espejo mucho más pequeño que se encuentra muy cerca de la parte frontal este sería el espejo secundario y desde aquí nuevamente la luz es rebotada hasta el portaocular donde tendremos el ocular y nuestro ojo o nuestra cámara fotográfica en este caso la distancia focal del telescopio se reparte dentro de este va y ven que produce la luz dentro del tubo óptico y no es completamente lineal como en el caso del telescopio refractor por cierto sobre este tipo de telescopios sobre los reflectores newton te cuento una serie de precauciones que tienes que llevar antes de comprar uno de ellos en este otro vídeo y con lo que te he dicho hasta el momento seguro que te has quedado como al principio cuál es el que más te conviene vamos a entrar más al detalle la apertura de un telescopio es la anchura de su lente principal en el caso del telescopio de tipo refractor es la anchura de la lente que tiene en el frontal del telescopio y en el caso de un telescopio de tipo reflector newton es la anchura de su espejo principal la apertura de un telescopio es lo que nos permite determinar el nivel de resolución de este telescopio a mayor apertura mayor nivel de resolución tendremos por eso en astronomía no buscamos los telescopios más grandes posibles sino los más anchos aunque en este caso suele también coincidir con los más grandes pues bien a igualdad de precios los telescopios de tipo reflector newton nos suelen ofrecer aperturas bastante más amplias que las que nos ofrecen los telescopios de tipo refractor así que son mejores y ya está no vayamos tan rápido en ambos casos y practicamos astrofotografía tanto en el caso del reflector newton como del refractor vamos a necesitar una lente correctora para tener una imagen lo mejor definida posible sería una lente correctora de coma en el caso del reflector newton y una lente aplanadora en el caso del refractor pero en el caso de los telescopios de tipo refractor necesitaremos también prestar atención a otro detalle al tipo de lentes que monta el telescopio en sí las lentes presentan diferentes tipos de aberraciones y entre ellas encontramos una especialmente perjudicial que es la aberración cromática esta aberración cromática es especialmente perjudicial para los astrofotógrafos ya que nos altera los colores de la imagen la solución a este problema la encontramos en las lentes de tipo apocromático y por supuesto acabas de acertar los telescopios apocromáticos son los más caros dentro del mundo de los refractores sin embargo dentro del mundo de los telescopios ap o podemos encontrar diferentes gamas desde los más económicos los dobletes ed que montan dos lentes de baja dispersión y son los más baratos de ahí podríamos empezar a subir a los tripletes más caros los cuadrupletes los quintupletes hasta telescopios con lentes de fluorita pura los más caros de todos pero entonces si los telescopios de tipo reflector newton nos ofrecen mayores aperturas e imágenes más libres de aberraciones o al menos más libres de aberración cromática que es la aberración que tan caro nos cuesta corregir en los telescopios de tipo refractor y además todo ello a un coste muchísimo más bajo podríamos concluir que los telescopios reflectores newton son perfectos por encima de los refractores pues depende de lo contrario no habría tantos usuarios de telescopios de tipo refractor entre los que yo mismo me incluyo efectivamente los telescopios reflectores newton nos ofrecen todo esto a un coste muchísimo más bajo pero en contra tenemos equipos muy voluminosos y muy pesados entre otras cosas el triplete ap o más pesado que yo tengo no llega a los 6 kilos de peso se trata de un telescopio ultra compacto y ligero que me llevo a cualquier sitio en una mochilita un telescopio de tipo reflector newton de 150 milímetros de apertura tiene un coste de aproximadamente una tercera parte de este refractor apo que te acabo de enseñar y en este caso también hablamos de un telescopio con un peso de aproximadamente 6 kilos es decir más o menos en el mismo nivel aunque en el caso del reflector newton hablamos de un telescopio bastante más grande pero de este reflector newton de 150 milímetros que sería lo mínimo que se suele utilizar en astronomía y en astrofotografía en este tipo de telescopios ya saltaríamos a equipos con pesos mínimos de 9 kilos sin contar los accesorios si tenemos en cuenta que para la práctica de astrofotografía de cielo profundo no conviene exceder del 70 por ciento de la capacidad máxima de carga de nuestra montura astronómica debemos tener en cuenta con este tipo de telescopios que necesitaremos una montura astronómica con prestaciones suficientes para poderlos manejar en cambio los refractores son más pequeños compactos y ligeros evidentemente también hay excepciones también podemos encontrar telescopios refractores muy grandes y muy pesados aunque en el mundo de la astronomía a nivel de aficionado y astrofotografía lo habitual es trabajar con telescopios de tipo refractor por debajo de los 100 milímetros de apertura lo que los convierte en equipos bastante ligeros y portables en general y esto se traduce en que podremos utilizarlos también sin problemas con monturas más ligeras y económicas así que si los telescopios de tipo reflector newton nos ofrecerán grandes aperturas un mayor nivel de resolución unas aberraciones más controladas y todo ello a un menor coste pero en contrapartida tendremos un equipo mucho más grande mucho más pesado y voluminoso y necesitaremos también una montura astronómica capaz de manejarlo cómodamente existe además un último aspecto muy a tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de telescopio o el otro y es el mantenimiento los telescopios de tipo newton son telescopios abiertos con lo cual tienden a acumular polvo en su interior así que tendremos que realizar un mantenimiento de limpieza periódicamente pero el aspecto más importante en los telescopios newton es la colimación la colimación de un telescopio es la correcta alineación de sus lentes o de sus ópticas para que pueda ofrecer la máxima calidad de imagen en los telescopios newton hay que colimar prácticamente en cada salida ya que son telescopios que tienden muy fácilmente a la descolimación este no es un proceso difícil de hacer además hoy en día disponemos de accesorios como los láseres de colimación que nos permiten realizar una correcta colimación del equipo de forma rápida y cómoda pero es algo que debemos tener en cuenta y que debemos realizar prácticamente en cada salida en cambio los telescopios de tipo refractor es muy difícil que se descolimen y de hecho muchos de ellos ni siquiera entra en tornillos de colimación porque se entiende que son telescopios que no van a precisar de realizar una colimación nunca los refractores son telescopios para sacar de la bolsa colocarlo en la montura y empezar a observar o fotografiar por cierto un aspecto muy característico de los telescopios newton es este el patrón de difracción que producen en las estrellas más brillantes debido al soporte que sujeta su espejo secundario a mí personalmente me gusta mucho este patrón de difracción con cuatro puntas que producen este tipo de telescopios pero hay a quien no así que es importante que lo sepas antes de lanzarte a la compra de uno o de otro los telescopios de tipo refractor no producen este patrón de difracción sino que ofrecen estrellas totalmente puntuales y redonditas así que telescopio refractor o reflector he intentado ser lo más objetivo posible en este vídeo y tratar de darte exactamente la información que tú necesitas para tomar esta decisión si buscas un equipo de altas prestaciones económico que no te importe colimarlo periódicamente que no te importe tampoco cargar con un equipo grande y pesado o quizás dispones de un sitio fijo donde tenerlo y además dispones de una montura que puede cargar con él cómodamente probablemente el telescopio reflector sea lo que mejor se adapte a ti si el presupuesto no es algo tan crítico para ti y buscas además un equipo más ligero más compacto que te puedas llevar a cualquier sitio y que simplemente sea montar y empezar a observar o fotografiar en este caso probablemente tu mejor elección sea el telescopio refractor y tú qué opinas como siempre ya sabes que tienes la sección de comentarios a tu disposición y hasta aquí llega el vídeo de natural portraits espero que hayas aprendido algo y que quizás te haya ayudado a tomar esa decisión tan importante que tenemos que tomar cuando entramos en el mundo de la astronomía y la astrofotografía si es así el objetivo del vídeo está cumplido te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también lo eres y todavía no lo has hecho suscríbete ya mismo y no olvides activar las notificaciones nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós